En la tierra paraguaya vibra el nombre de sus héroes, de sus hijos valerosos en la guerra y en la paz. De los hombres prominentes como el general Stroessler, conductores clarecidos de este nuevo Paraguay. Es patriota y estadista, caballero y noble jefe del ejército que es pueblo de la tierra guaraní. De la patria redimida es el general Stroessler, creador de su grandeza, es también su paradigma. Valiente guerrero de Tierra de Acero, mi canto en el viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Con permiso, noble jefe, yo le rindo a su prestigio lo mejor de mi mensaje al custodio de la paz. En mi voz emocionada y en la flor de mi cordaje, yo le canto a nuestro líder y al glorioso Paraguay. Soy soldado de la patria que recorre los caminos, como te llevo en el alma a la sagrada tricolor. Siendo ejemplo de la causa, lo respeto y lo venero, bravo general Stroessler, paladín de la nación. Valiente guerrero de Tierra de Acero, mi canto en el viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general.